En Portugal, el incendio que se inició el sábado pasado en Pedrogao Grande avanza ahora hacia el norte, hacia el concejo de Gois, en el céntrico distrito de Coimbra. Los bomberos y protección civil intentan impedir el avance del fuego, pero las condiciones meteorológicas son muy adversas, con fuerte viento y altísimas temperaturas. En los últimos días, los incendios han dejado 64 muertos y más de 150 heridos en toda Portugal, aunque el fuego en Pedrogao Grande fue el más mortífero de todos y ya está casi controlado al 85%. El primer ministro portugués, Antonio Costa, ha pedido explicaciones a todos los servicios de emergencia sobre las primeras horas de este incendio, sobre por qué dejó tantas víctimas. 18 aldeas de Gois tuvieron que ser evacuadas en las últimas horas. 100 personas, en su mayoría ancianos, dejaron atrás sus viviendas, aunque algunos se niegan a marcharse, quieren defender sus pertenencias de las llamas. Más de 2.000 efectivos combaten el fuego por tierra y por aire, apoyados por aviones franceses y españoles, y Portugal pidió este martes ayuda a Marruecos para que mande también medios aéreos.